Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Pues nada, encantada de estar aquí un lunes más. Bueno, yo creo que es muy buena noticia lo que acabamos de dar ahora mismo en directo, que la Comisión Europea vaya a investigar la amnistía y que vaya a haber un informe antes de marzo. Muy importante, es muy importante. Y yo que era bastante escéptica con los temas de Europa, porque hay que reconocer que Pedro Sánchez lleva acampando y haciendo y deshaciendo a sus anchas todo este tiempo y lleva haciendo barbaridades desde los repartos de los fondos europeos, que se suponía que no se podían hacer, como saltarse toda la normativa sobre el déficit presupuestario, sobre el destino de esos fondos europeos a las empresas, tantas cosas que se suponía que Europa nos protegía precisamente de esas circunstancias. Y te das cuenta de que Europa está ahí, pero que parece que está simplemente para hacer la vida imposible a los agricultores, a los ciudadanos y que los burócratas que no sabemos para quiénes trabajan, pues que iban a pasar de puntillas sobre Pedro Sánchez, porque no dejaba de ser un aliado, un aliado que además les ha dado muchos beneficios. ¿Y viendo esta circunstancia, pues sí? ¿Que puede tener amnistía con un informe de la Comisión de Venecia, que depende directamente de la Comisión de Venecia, de la Comisión Europea, un informe negativo directamente puede acabar con la legislatura de Sánchez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque claro, hablando de Pedro Sánchez, puede ocurrir cualquier cosa. Uno va a tener que presionarle también, ¿no? No, pero yo creo que estos seis meses de presidencia rotatoria para él han sido algo que no se esperaba. Él esperaba triunfar, porque eso se lo produce, además se lo provoca su carácter. Y es que las meteduras de pata del presidente del gobierno han sido de tal calibre que yo creo que hasta sus queridísimos amigos están espantados y están pensando que es una persona realmente peligrosa, no para los españoles, que yo sinceramente creo que les da igual, sino para ellos mismos. Entonces, claro, cuando ellos ya ven que les puede afectar en las próximas elecciones, frente también a su electorado, y que ha mostrado de una forma muy grosera lo que está haciendo Europa. Y eso sí que es importante, que se vea lo que realmente han estado haciendo durante mucho tiempo los burócratas europeos. Bueno, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia. Atención, el Supremo podrá llevar la amnistía a la Unión Europea si pasar por Conde Pumpido. Otra bomba de relojería contra Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez se creía que la amnistía iba a taparla a Pumpido, ojo, que directamente el Supremo puede llevarla, antes que el Tribunal Constitucional diga algo, a Europa. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro catedrático de Derecho Constitucional, el señor Ortega. ¿Cómo está usted? Don Jesús, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Qué supone esto para poder tumbar la ley de amnistía? Que haya una vía, incluso antes de que el Tribunal Constitucional diga nada, para que esto llegue a Europa, de un punto de vista jurídico, y pueda también tumbárselo. Imagínese que Europa responde antes que el Constitucional, y el Constitucional dice que la amnistía es legal, y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dice que va en contra del Tratado de la Unión. Bueno, el Tribunal Constitucional, en este caso sería la cuestión de inconstitucionalidad, regulada en el artículo 163 de la corrupción, lo tienen que activar un órgano jurisdiccional. Si no se activa, lógicamente, el Tribunal Constitucional no se pronuncia. Pero sí existe la vía, creo que lo comentamos ya hace algunas semanas, don Jesús, sí existe la vía, que se utiliza con frecuencia, de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando los órganos jurisdiccionales creen que puede afectar al derecho comunitario, al derecho de la Unión. Y en este caso parece bastante evidente porque el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea tiene como principio básico el Estado de Derecho. Por lo tanto, es un camino que probablemente se ande, es bastante posible. Y yo creo que queda una batalla larga, jurídicamente y procedimentalmente, queda una batalla larga con el tema de la ley de amnistía. Y yo, más o menos, soy optimista. Yo creo que soy optimista porque, al final, al Estado de Derecho no se le vence con tanta facilidad. No se le vence con tanta facilidad. Don David, pues lógicamente al Estado de Derecho no se le vence con tanta facilidad. Y hemos visto, ahora mismo se ha salido publicado, que la Comisión Europea va a examinar la amnistía por medio de esa Comisión de Evenecia, que es un órgano dependiente de la Comisión. Le voy a hacer la misma pregunta a todos los compañeros. Si la Comisión directamente dice que la amnistía no se ajusta a la normativa europea, ¿estaría acabada la legislatura del señor Sánchez? Vamos a ver. La Comisión de Evenecia pertenece al Consejo de Europa, que es diferente a la Unión Europea. Si yo no recuerdo mal, el Consejo de Evenecia nace del Tratado de Londres de 1949 y es el órgano político más antiguo de Europa, incluso anterior a la Unión Europea. Y la Comisión de Evenecia es un órgano consultivo. Es un órgano de mucho prestigio, sobre todo a partir de la década de los 90, y es consultado, pero no tiene ningún tipo de jurisdicción la Comisión de Evenecia. Es un órgano de prestigio que se le consulta. Sus dictámenes son importantes, son influyentes en temas de derechos humanos, en temas de sistemas electorales, en defensa de la democracia, pero es un órgano consultivo. Pero bueno, es un órgano consultivo que depende de la Comisión, ¿no? No, depende del Consejo de Europa. Pero si este órgano dijera directamente que según eran los derechos de la Unión, ¿cómo Sánchez puede seguir con la tramitación de una ley que de primeras ya tiene ese informe encima de la mesa que le da un auténtico golpe final, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente, muy lamentablemente, Pedro Sánchez está demostrando que no hace demasiado caso a los órganos consultivos. También tenemos, creo que es el artículo 104 de la Constitución Española que regula el Consejo de Estado, que también es un órgano consultivo y que se activará, si no recuerdo mal, en el Senado. Por lo que sabemos, el Senado activará también estos órganos consultivos. Y yo mucho me temo que, dado los antecedentes del presidente del Gobierno, pues atenderá poco a los órganos consultivos. En cualquier caso, don Jesús, yo insisto, yo confío plenamente en el Estado de Derecho. España, a pesar de todos los pesares, es un país democrático, fuerte. La Unión Europea es la región más potente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de la separación de poderes. Y yo creo que esta batalla Pedro Sánchez la va a perder. Y te lo digo ya un 17 de diciembre, ya veremos qué pasa, pero es que esta batalla no la puede ganar. Esta batalla no la puede ganar porque no se puede jugar con el Estado de Derecho. Y como yo siempre digo, fuera del Estado de Derecho... Un 17 de diciembre, no, un 18 de diciembre. Bueno, ¿18 de diciembre ya? Sí, ya estamos. Bueno, ya, todo el día ha sido 18. Sí, y además para mí fecha importante, el 18 de diciembre para mí es fecha importante. Sí, pues es verdad, 18 de diciembre. Pues bueno, un 18 de diciembre, don Jesús. Y yo creo, insisto, que el Poder Ejecutivo, y además por principio, un Poder Ejecutivo no puede ganar una batalla al Poder Judicial. Es que esto es el ABC de la democracia. Un Poder Ejecutivo no puede ganar una batalla al Poder Judicial. Porque si gana la batalla al Poder Ejecutivo, que siempre tiende a expandirse, esa democracia está prácticamente muerta. Pues don... Señor Ortega, don David, un placer tenerle aquí. Y ya, si no nos vemos, pues desearle feliz Navidad. Don Jesús, un placer. Feliz Navidad para todos ustedes. Y esperemos que el 2024 vaya mejor que el 2023, que ha sido un año, la verdad, que bastante durito, bastante durito. Pues efectivamente, seguramente que muchísimo mejor. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, gracias. Y vamos a continuar, vamos a continuar. Ha llegado ya nuestra querida Ana Rubí. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. Mucho tráfico, mucho tráfico. Sí, bastante. Es verdad, mucha cena, mucho lío, ¿no? Sí, sí, la noche madrileña siempre lo hemos copiado. Pero ya estás aquí. Esto es lo importante. Y vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar con esta noticia que dice Esquerra Republicana pide un informe sobre la extrema derecha en el ejército por riesgo extremo de golpe de Estado. Dice Esquerra Republicana registró el pasado viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley ante la Comisión de Defensa para que se inste al gobierno a investigar y sancionar las proclamas franquistas y guerras civilistas en el entorno del ejército en relación con la amnistía que se pretende conceder a las personas vinculadas con el proceso. Así pretende que se investigue la existencia de movimientos de extrema derecha dentro de los órganos e instituciones de las Fuerzas Armadas que en los últimos días han puesto de manifiesto la existencia de un lenguaje de ideología guerracivista y antidemocrática ante la negociación de Pedro Sánchez con partidos independentistas catalanes y la tramitación de la ley de la amnistía. En su proposición que firma el portavoz del Grupo Republicano Gabriel Rufián y el portavoz de la Comisión de Defensa, francés Marc Álvaro, Esquerra pide identificar, controlar y sancionar a las personas que conforman esos movimientos con proclamas a favor del franquismo e instigando a cometer actuaciones directamente ilegales. Ante lo que considera una amenaza contra la democracia, Esquerra pide la elaboración de un informe que recoja las actuaciones que se han realizado en tan sentido. Pues amigos, es increíble que pida un informe contra aquellos que quieren vulnerar la democracia, cuando ellos directamente han dado un golpe de Estado y están preparando otro en el momento que Sánchez le dé la amnistía. Y bueno, es que le han dicho que lo van a hacer directamente. Señora Ruiz, ¿qué opina usted? Pues hombre, los militares, igual que el resto de los ciudadanos, estamos sometidos a la ley. Entonces, en un chat en el cual se instigaba a dar un golpe de Estado o anteriormente, en el mismo chat en el que se pedía que, además no firmado, que llamaba la atención, oye, que debería de ser justamente, pues, si son militares y con esos valores hacia el honor y la valentía, pues, que fuera firmado, pero son los militares retirados los que alentaban a los que estaban ahora en servicio, los que dieran ese golpe de Estado. Por otra parte, no hace mucho... ¿En qué? ¿Dónde ponía que iban a dar un golpe de Estado? Alentaban, alentaban a que se... ¿A cumplir la Constitución? No, no, a cumplir la Constitución, no. A derrocar al régimen. A que tomara medidas. Sí, al gobierno. A cumplir la Constitución. Al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Una de sus obligaciones es mantener la unidad del Estado. Es que el gobierno se ha formado conforme a la Constitución. Pero claro, si el gobierno permite que se rompa directamente y apoya que se rompa la unidad nacional. No, un gobierno elegido en democracia, les guste o no les guste. Las medidas que toma un gobierno no siempre... ¿Cuál es la misión del Estado? Mantener la unidad de España, ¿no? La unidad de España en función, pero tienen un jefe del Estado. Si el gobierno está rompiendo la unidad de España... No, tienen un jefe de las Fuerzas Armadas. Pero por encima de eso es la única función del repército. El único que puede dictar y es el jefe de las Fuerzas Armadas es el rey. Sí. Recordamos el 23F, ¿quién dijo quién no? Pero no, pero la unidad del 23F. Si Sánchez rompe la unidad de España... No, no, está rota la unidad de España. Pero está rota la unidad de España, no. ¿Me respondes o...? Sí, te respondo. O a ver cómo lo haga yo. Claro, no. Vale. Si Sánchez rompe la unidad de España, ¿el ejército tiene obligación de intervenir, sí o no? Pero cuando se ha pronunciado, ¿estaba rota la unidad de España? No. Pero han dado un golpe de Estado. ¿Las comunidades autónomas? ¿Dónde está el golpe de Estado? No sé, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Del ejército? Digo, el que se pronuncien indicando que se tienen que responder a las declaraciones políticas, pues hombre, indica que sí. En un chat que anteriormente la ministra de Defensa, que no tomó ningún tipo de actuación, ministra socialista, en el mismo chat estas personas indicaban que deberían de fusilar a dos millones de personas, pues hombre, yo creo que acciones sí que deberían de tomar como el resto de españoles que estamos sometidos al imperio de la ley. Y ese tipo de declaraciones, sobre todo en personas de responsabilidad, muchos generales. Son retirados todos. Pero estaban instigando, ¿no? Tienen medallas. Se han retirado, pero es que... Tienen medallas, medallas, medallas. Pero se han retirado. Le pueden poner, si quieres un judío, es un caluña por algo. Claro, por lo que quieras. No, que se haga una purga. Lo que quieras. Pero este hombre habla de hacer una purga. Sí, pero se tendrá que... Tienen medallas que están pensionadas. Algún tipo de... Pero para eso está la ley. Pues por eso está la ley. Para eso hay una investigación, que es lo que están pidiendo. No, lo que están pidiendo es que purguen a los militares. No, están pidiendo una investigación. Y si hay personas, estén en reserva o estén en activo, que tengan acciones delictivas y que no sean de acuerdo a la democracia... ¿Pero para eso no están los tribunales? Pues claro, pero primero tendrán que investigarlo. No, tendrán que ser los tribunales. Pero también el tribunal... Vamos, los políticos pueden pedir una comisión de investigación en el Congreso. Sí, para los jueces. En el Congreso no. O es que no se han hecho comisiones de investigación en el Ayuntamiento, Arantxa. Ay, Dios mío. Es que la cultura democrática es muy mala. Es muy mala, es muy mala. Sí, sí. Y a ver, le voy a decir a la señora Ruiz, que un golpista pida que unos militares en un chat, unos militares retirados, no puedan expresar libremente lo que les dé la gana en un chat privado. Y eso lo quieran elevar a un golpe de Estado cuando los que han dado el golpe de Estado son ellos. Es ridículo. Y sobre todo, otra cuestión. Los socios del señor Pedro Sánchez, aparte de la Esquerra y de Junts, que son golpistas, son los terroristas. Y voy a retomar lo que hablamos el otro día sobre la ley de partidos. La ley de partidos dice en su artículo 9 que cuando concurra una serie de circunstancias se pueden ilegalizar esos partidos. Y esa ilegalización de los partidos se puede producir cuando existe por lo menos un número de terroristas, por mucho que hayan cumplido sus penas o no, que no se hayan arrepentido, que en este caso, por ejemplo, no han dicho o no han colaborado para el esclarecimiento de 300 o más de 300 crímenes. Y ahí los tenemos, los tenemos. Y estos son los que nos están dando lecciones de democracia a nosotros. Lo triste es que en España la izquierda ha decidido que lo democrático es aquello que dicen ellos. Si a ellos les viene bien, es democrático. Si les viene mal, es no democrático. La libertad de expresión existe para todo el mundo. Siempre, siempre que no se conculquen luego los derechos de otros. En este caso, a estos señores, ¿te podrá gustar más o te podrá gustar menos? Será como el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que ha dicho una serie de barbaridades, me gustarán más o me gustarán menos. Pero por eso no se puede meter a nadie en la cárcel. Y mucho menos viniendo de un señor, un señor que pertenece a un partido político que ha dado un golpe de Estado y que están dando un golpe de Estado en este momento. Aquí, en España, desde el 78 en adelante, hay una intención de emigrar al ejército de todas las maneras posibles. Hay un odio manifiesto. Es quizá el único país de la Europa Occidental en donde el ejército no está en la calle, con la situación de terrorismo en la que estamos, precisamente porque se ha inculcado la idea de que si el ejército está en la calle, algo malo pasa. Y esto es por gentes de izquierdas, evidentemente. Dicho esto, el ejército se desmanteló hace muchísimo, después de ese 23F, en donde el papel del rey no es el que tú estabas indicando, pero no vamos a entrar en ese arenal hoy. Y se limpió, diría un demócrata, de gentes sospechosas de involucionar, como hablaban ellos en aquel tiempo y con esas palabras. Que diga Esquerra Republicana algo de golpes de Estado, hombre, pues son de los que más saben en este país. Recientemente intentaron dar uno y en el 34 dieron otro. Con el mismo partido, las mismas siglas, la misma gente, por no decir que han organizado alguna banda terrorista. Están políticamente llenos de mierda hasta el cuello. Y este tipo de gente que vive en un delirio, porque los independentistas viven en un delirio, han recreado la historia, viven y hacen publicidad de unos mapas en donde hablan de unas cosas que no han existido nunca, los países catalanes, viven en un delirio continuo, un delirio que les lleva a manifestar cosas como la que estamos hoy analizando. Pedir que el ejército de 2023 esté próximo o algo cercano... Pedir que lo que piden es una purga del ejército. Claro, pero por ese odio que he empezado a hablar, porque hay un odio al ejército de España. Como odian la bandera, como odian una serie de cosas que se represente, que se identifique con España. Porque hay un odio a España. Y este es el problema de muchas de las gentes, incluidos algunos de los que desfilan ocasionalmente por este plató. El odio a España. Este es el problema... Oye, y voy a decir una cosa. Ana no odia a España. Bueno, digo de algunas personas que pasen. Lo digo porque yo la he visto defender a España y en sitio es difícil. Es difícil odiar a España, amar a España, decir que amas a España cuando defiendes a los que odian a España. Lo veo muy difícil de hilar. Y al final, y ya para terminar, decir que elementos de extrema derecha, elementos fascistas, se encuentran, anidan dentro del ejército español. Cuando cuatro señores jubilados tienen un grupo de chat y ponen chorradas, es para desnudarse. Mira, de verdad que Carlos, que te admiro muchísimo, pero me parece que ya esta última reflexión, con esa simplicidad, que me parece que tus reflexiones suelen estar muchísimo más elevadas, para llegar a esa simplicidad de la izquierda odia a España, odia al ejército, odia a la bandera. Mira, de verdad, sí, es verdad. O sea, que es toda la derecha, los únicos que tienen, son los que quieren a España, los que tienen la bandera, la llevan a cabo. Mira, de verdad, es de una simplicidad intelectual, bueno, ni siquiera es intelectual, me parece de un simplismo, de verdad, patológico ya. No, 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 no te lo consiento, no te lo consiento, Carlos, no, no, no es una obviedad, es un pensamiento, es un pensamiento tuyo, como el de muchos ultras, que pensáis que España es vuestra, ser español es algo que es... Como la izquierda habéis matado a cuatro presidentes de gobierno, es una obviedad, no una simpleza, es una obviedad, como habéis creado bandas terroristas constantemente, como habéis creado ETA, como habéis creado el grupo, la izquierda, la izquierda tenéis el monopolio de la violencia y del terrorismo. Y esto no es una simpleza, esto es una obviedad, y si tuvieras inteligencia para distinguir entre obviedad y simpleza, no dirías que yo diga una cosa simple, sino que diga una obviedad, una obviedad que sabe cualquiera. 40 años de dictadura, eso también se llama violencia. Cualquiera, no, no fueron 40. No, ha sido menos, ha sido 5. Bueno, vamos a centrarnos en el tema del ejercicio. En cualquier caso, vuelvo a insistir en lo mismo, los militares estén retirados o no retirados, se tienen que cumplir la legislación como cualquier otro ciudadano, y tienen que cumplirla, y lo que no pueden, igual que si alienta RC o sea cualquier otro partido, tienen que estar a disposición de la justicia. Y en este caso, alentar a un golpe de Estado, y sobre todo a los que están en activo, me parece penoso y además tremendamente cobarde, porque están alentando a los que están en activo. Yo leí aquellos tuits, y la verdad es que son de chascarrillo, de un tuit privado, privado. No es gente ni peligrosa, ni mucho menos. Quien es peligroso es Rufián, y es Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene gente condenada por un delito de sedición, que bueno, no quisieron poner rebelión por aquellas negociaciones que hubo, porque querían bajar el nivel de estrés político. Pero eso es una realidad, y además dicen que lo van a volver a hacer. Es que no se lo ocultan absolutamente a nadie. Entonces, vivir en esta esquizofrenia, donde hay unos malos, malísimos, que no pueden ni decir, ni hablar, ni bromear, ni decir cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia real. Porque no tienen trascendencia real. Otra cosa es que hubiera un delito, porque sí hubiera una posibilidad de alguien que pudiera hacer alguna cosa. Pero unos señores, unos señores, y me parece repulsivo, además lo digo así, que un señor Rufián, que tuvo una entrevista, una entrevista con una influencer, que se llamaba Esti, y que dijo que qué había que hacer con los de Vox, y ella dijo delante de él, y él no dijo absolutamente nada, y lo que dijo fue matarlos. Hombre, vamos a ver, eso te dice muy poco de la persona que está diciendo esas cosas. Porque eso sí puede incitar a la violencia. A gente de mi partido que ha sido atacada, que nos tiran piedras, y todo porque han creado un imaginario de una cosa que no somos. Nosotros somos absolutamente constitucionalistas. Defendemos la ley y el orden. Y claro, eso, eso en España, eso es subversivo. El presidente que quiere colocar al presidente del gobierno por los pies. No dijo eso, Ana. Eso lo dijo. Mira, de verdad, creo que yo creo, animo a todo el mundo a que vea eso. Y desde luego que si la izquierda, los argumentos que tiene, Ana, te lo digo con todo el cariño del mundo, si esos son los argumentos que tiene intelectuales la izquierda, me parece que, como ha dicho el otro interlocutor, por supuesto que esto nos va a costar, pero lo vamos a ganar, y vamos a ganar una situación dramática para España, pero en favor de la democracia y de las libertades, que es lo que necesitamos. Y barrer con toda esta parte de la izquierda, porque yo sí conozco a gente de izquierdas que... ¿Vos va a barrer a la izquierda? ¿El qué? ¿Que vos va a barrer a la izquierda? A ver, creo que no me has oído. Vamos, los ciudadanos, a barrer a esa parte de la izquierda que no es democrática. Eso es lo que he dicho, yo no he dicho otra cosa. Desde luego no hay una izquierda. Aquí todos los partidos que están concurriendo en las elecciones son democráticos. Y la izquierda que está representando en el... Había causas de ilegalización que no se han utilizado. Me he traído la ley, para recordarla. Y desgraciadamente el problema que hemos tenido en España es que hemos sido tan laxos con el cumplimiento de la ley. Sí, fíjate, tanto como que está Vox. Vamos a ver, pero ¿qué hay contra Vox? Esto sí que es un insulto. No, no es un insulto, es una realidad. Ana, Ana, es un insulto. Mi partido no tiene ningún tic antidemocrático. Todo lo contrario. Contra las mujeres, contra los españoles que son de otra religión. Contra los españoles españolas que practican otra sexualidad que no lo consideran. Pero ¿cuál es la situación? Estamos defendiendo que las mujeres no las matan. Quienes atentan a los violadores. Quienes atentan contra las mujeres que no consiguen bajar el nivel de muertes de las mujeres porque no reconocen que hay unos fenómenos que matan mujeres. Y resulta que con todo eso que nosotros queremos defender, por cierto, también queremos defender la muerte de un niño y de un hombre. Y eso no se puede decir. Los negacionistas de la violencia son los fanáticos de la ideología de género. Nosotros no salen desde las instituciones. A lancha, a lancha, a lancha. Nunca salís. Vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice que Junts amenaza a los jueces con las consecuencias penales previstas si no comparecen en el Congreso. Atención lo que dice la noticia. Los dirigentes de Junts, el partido del delincuente, o presunto delincuente Carlos Puigdemont, está obsesionado con vengarse de los jueces y fiscales que asumieron las causas relativas al golpe de Estado y el proceso separatistas. Tras el señalamiento de la portavoz de esta formación en el Congreso, Miriam Nogueras, contra jueces, mandos de la Guardia Civil y periodistas, los principales miembros de su partido han salido en su defensa. Este lunes será el portavoz del partido, José Rius, quien expresa su apoyo a Nogueras adoptando el mismo discurso que la dirigente y criticando a una cúpula judicial bunkerizada, politizada y con un mandato caducado. Además Rius ha amenazado a los magistrados y les ha recordado que si son llamados a comparecer en el Congreso ante las comisiones parlamentarias ideadas por socialistas e independentistas, deberán presentarse y responder a las preguntas que les hagan. Comparecer en sede parlamentaria es de obligado cumplimiento y en caso contrario puede haber consecuencias penales previstas para ello, según ha señalado Rius. Atención, el propósito de la justicia amenaza a los jueces directamente. Señor Paz. Bueno, esto es andar en lo que hemos comentado antes de cómo esto está pactado entre el Partido Socialista y los independentistas. El señalamiento, algunas veces hemos hablado de ese señalamiento a periodistas, señalamiento a jueces. Esto, yo no lo voy a decir lo del lawfare porque es un anglicismo estúpido, pero esto es el desbarre de la politización de la justicia, el término del Estado de Derecho. Un argumento más para que ese Consejo de Europa dictamine cuanto antes acerca de lo que está pasando en España porque es no grave, es gravísimo. Las comparecencias en el Congreso en sede parlamentaria son obligatorias, aunque sí los informes no son vinculantes. O sea, hemos tenido comisiones en el Congreso para diferentes temas, desde accidentes, sobre las situaciones de las diferentes entidades bancarias, cuando el caso de la nacionalización de la banca madrileña, en diferentes aspectos que esto es normal, está regulado en la Constitución y en el reglamento del Congreso. O sea, por lo tanto, que lleguen varios partidos a pedir una comisión es normal y, aparte, que esto es lo que llaman los americanos las hearings, las audiencias que en Estados Unidos siempre se dan y a mí siempre me han dado una especial envidia de que esto se produzca, de que realmente luego que sean abiertas, cuando son cerradas no me gustan y se han producido en nuestro país, sobre todo cuando son relativas a seguridad, pero en el caso de Estados Unidos suelen ser abiertas y es lo que determina también una democracia en la que sea transparente y abierta a sus ciudadanos para saber lo que pasa. Otra cosa es que se intente vincularlo con la justicia, no tiene nada que ver y su informe no es vinculante para la justicia. Doña Arantxa ha dicho Vicente Guilarte, que es el presidente del Consejo General de Poder Judicial, directamente que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional. Claro, es que la separación de poderes en las democracias es elemento básico. ¿Por qué? Porque quien ejerce el poder tiende a hacerlo de manera prácticamente infinita, si no tiene una corta pisa. Por eso está la separación de poderes. En España la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo es prácticamente nula, ha sido así desde el principio. Prácticamente, vamos, es que la línea, lo vemos todos los días en el Congreso, como las acciones del gobierno son prácticamente iguales que las acciones del legislativo. ¿Dónde queda el contrapeso del poder? La limitación del poder que querrían ejercer aquellos que tienen la posibilidad de ejercerlo de manera, bueno, pues todo lo infinita que puedan, ¿no? Pues se hace con los jueces. Por eso los jueces tienen la capacidad de exigir al que ostenta el poder, en este caso puede ser el gobierno o puede ser los partidos políticos, y decirle, mira, es que tú también tienes que cumplir la ley. ¿Qué ha pasado con la ley que están tramitando de amnistía? La ley de amnistía lo que hace es que los propios políticos se borran sus propios delitos a cambio de que el señor Pedro Sánchez esté de presidente del gobierno y conformar un gobierno. Eso es básicamente. Y además, lo que hace el legislativo es decir, y además, para que no quepa ninguna duda, que no van a poder juzgarme porque ustedes no son un poder independiente, porque no les voy a dejar ser independiente, yo les voy a traer aquí al Congreso a que rindan cuentas, porque yo, aunque era el delincuente, ahora soy el que mando. Y eso es así, básicamente es eso. Y eso en cualquier democracia occidental, eso directamente... Entre el Parlamento, es mucho la pregunta, señor. Si hay un choque, entre el Parlamento español, que es un poder del Estado, contra el poder judicial de estas consecuencias, de estas características, ¿quién tiene que arbitrar esta confrontación? No, lo que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial es lo que está haciendo desde el minuto uno, que es emitir un comunicado, y en este caso decir, yo amparo a mis jueces, a los jueces, al Poder Judicial, que es un poder dentro del Estado, y decirle, ustedes no pueden ir a comparecer a aquellos que les van a exigir cuentas, porque ustedes son un poder independiente. En el momento que en una comisión, por supuesto que hay comisiones a las que se acude y no hay ningún problema, pero el delincuente, que en este caso es Junts, que está juzgado, los de Junts, son aquellos que van a ser amnistiados, les quieren exigir y amedrentar, como si fueran una banda criminal, a los jueces y decirles, ojito, ojito, que si no... Pero Junts, ¿el partido es delincuente? ¿O serán algunas personas de Junts? A ver, al final las cuestiones penales son personales, evidentemente, porque la señora Noguera, que yo sepa, todavía no. Pero Junts fue condenado por corrupción, el partido, ojo. El único partido que ha sido condenado por corrupción es el PP, en España. No, eso es mentira. Pero que me da igual, que ha estado un golpe de Estado, ¿y para qué quiere la ley de amnistía? Esa diferencia con Vox no va a... No, pero vamos a ver, nosotros que hemos hecho, pobrecitos los de Vox, que somos gente honrada, que somos demócratas, que defendemos la libertad, que defendemos la dignidad de todas las personas. Hombre, por favor. No repita tanto, porque lo damos por supuesto que Partido Vox es el partido de las víctimas. Y, por ejemplo, Bildu es el partido de los verdugos. O sea, no hace falta que lo repita, que se justifique. Porque es que Vox, que yo sepa, no ha cometido ningún delito como partido, ni ha cometido ningún asesinato, ninguno de sus miembros, ni ha hecho nada. Pero no queremos comulgar con todo este sistema que lleva tanto tiempo, donde hay muchos políticos y muchos partidos políticos, los del espectro, que llevan viviendo de los ciudadanos y, por cierto, saltándose las leyes, siempre que han podido. Pues se nos hubiese encantado que el único partido que no da cuentas financieras, la transparencia financiera, que esto ayuda también a la democracia, es Vox, es el único partido que no da cuenta, es más, a título personal, ninguno de sus diputados en el portal de transparencia del Congreso les cuesta darles esa información. Por favor, que se puede consultar, que cualquiera puede consultarlo. El Tribunal de Cuentas ha pedido las informaciones dos veces. No, eso no se puede conseguir. Los informes del Tribunal de Cuentas están ahí, hombre, es que eso no puede ser mentira. Y no los dais, no los dais. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar, porque atención, documentación confidencial confirma que Puigdemont ha obligado a Sánchez a negociar un referéndum. Según el Consejo de la República, el órgano creado por el expresidente catalán Carlos Puigdemont, para articular desde el exilio la República Catalana, que quedó en suspenso en 2017, pues directamente ha dicho que se jacta de haber forzado al PSOE y a Pedro Sánchez a negociar un referéndum. Una consulta que, si no llega a buen término, avisan, darán pie a la reactivación, atención, de la declaración unilateral de independencia. De hecho, ya preparan una constitución y leyes republicanas para cuando llegue el momento. Dice el Consejo de Puigdemont, saca pecho del rédito obtenido para la causa independentista en las negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español. Para investir a Pedro Sánchez, dice, el segundo fruto de la estrategia del Consejo es la apertura de una negociación con el partido que ostenta a la presidencia del gobierno español sobre la necesidad de celebrar un referéndum de independencia acorde. Recuerdan, el órgano independentista en el exilio se pone la medalla de todo el trabajo realizado estos años y sus frutos, solo con su defensa del 1 de octubre, explican los de Puigdemont, han conseguido legitimar la existencia de negociar la posibilidad de un referéndum con Sánchez. Es lo que ha provocado que el partido principal del gobierno español se haya visto forzado a aceptar esta negociación sobre una consulta. La resistencia y resiliencia del Consejo a lo largo de estos años no ha sido en vano y nos permite mirar con esperanza y afrontar con coraje el futuro inmediato del Consejo. Pues esto es lo que dicen estos señores en una información donde dice el señor Paz que directamente no solo le van a dar la amnistía sino que le van a dar un referéndum y además que ya tienen preparada la activación de la Declaración de Independencia Unilateral, la Constitución y la Creación de la República lo dicen abiertamente en estos documentos. Decíamos hace mucho que iba a haber una amnistía y mucha gente decía que era una ensoñación, un delirio de los que lo decíamos. La amnistía ha venido y los mismos que decían que no era real que iba a haber una amnistía ahora justifican el hecho de que la haya. Del mismo modo decimos muchos que claro que el referéndum está pactado. Pero vamos, ¿qué referéndum? Porque si va a ser que vote una parte de España eso no se va a encuadrar en nada legal ni constitucional. Evidentemente. Si además de eso dirán que es una consulta pues entonces tendrá la misma validez que si yo consulto a mis vecinos acerca de cualquier cuestión que vaya más allá de la comunidad de vecinos. Y en el caso de que se ejecutase la amenaza ridícula de estos fantasmones separatistas habría que esgrimir ese artículo que tanto miedo le dan algunos. Recordar el artículo 8 de la Constitución, de esa maravillosa Constitución que todos nos hemos... ¿Qué dice el artículo 8? Y dice las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Con lo cual volvemos como en la OCA a la Casilla 1 y volvemos a explicar que el Ejército está para defender la Constitución y tendrá que salir a la calle cuando estos miserables ejecuten sus fantasmagóricas amenazas. Casilla número 1 cuando lo diga el jefe del Estado y el jefe de gobierno. No lo pueden hacer de forma unilateral el gobierno. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Pones cosas en la boca de los demás. Lo estás dando a entender. El ejército, el ejército. El ejército, el ejército. El ejército tiene un jefe. El ejército, ese que no te gusta. Y está a las órdenes, ese que no te gusta también a ti, ese jefe del Estado. Y un jefe de gobierno que son los representantes. Son el gobierno y la jefatura del Estado y sobre todo el gobierno elegido democráticamente. No, las Fuerzas Armadas. Ah, pues elegimos democráticamente a las Fuerzas Armadas. El gobierno no. Ah, pues elegimos democráticamente a las Fuerzas Armadas. No, no, no. Es que la verdad no. O van por libre. La verdad no se puede. O van por libre. O es que las personas que les gustan las dictaduras les gustan que vayan por libre. Yo entiendo que las constreñidas meninges de los demócratas no quepan otras cosas. Hay muchas cosas que no se pueden elegir democráticamente. Por ejemplo, la Iglesia. Por ejemplo, el ejército. Sí, pero... Claro, evidentemente. Yo entiendo que esto causa pavor en las mentes de algunos. No, no causa pavor. Pero esta es la verdad. Lo que te causa pavor es que estás sometido a unas órdenes. No van por libre. Las Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas. Entonces, el Capitán General, que es un hombre... Sigue leyendo, sigue leyendo. Porque el artículo 8... Si te lo he leído, si necesitas varias veces, te lo comprendo, te lo leeré varias veces. No, pero continúalo en diferentes apartados. Puedes leerlo. Las Fuerzas Armadas, no el gobierno. No, no. Constituidas por el ejército de tierra, la Armada y el ejército del aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Pero, ¿a quién estás sometido a las Fuerzas Armadas? No, no, ese es el artículo 8. Ya, ya. ¿Puedes continuar? Las Fuerzas Armadas, ¿a quién tienen? Entonces, el acto inconstitucional y delictivo que constituye lo que ha leído el presentador tendría que ponerse... El acto inconstitucional, en el caso de darse de forma unilateral, otra vez la maquinaria judicial se pondría en marcha. Esa es la garantía democrática. Y esta no es separación de poderes. O sea, nuestras tres patas para que funcionen es ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu. Según la ley de amnistía, como empezó el golpe en 2012, estaría en periodo de gracia. No, no estaría. Me parece que la amnistía indica hasta 2023. La amnistía tiene un periodo. Es hacer lo que lleva diciendo en esto, hay que reconocer que son absolutamente sinceros. No engañan a nadie. Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu han renunciado a ninguno de sus objetivos políticos, que son la separación de España. Es que en España no se pide que tengas que… Sí, un momentito. La noticia es que ellos amenazan con volver a hacerlo y que ellos quieren conseguir sus objetivos políticos. Y eso es cierto. Eso no es mentira. Cada vez que sale un político de la Esquerra, un político de Junts, un político de Bildu, a lo mejor no cuentan todo. Pero cuentan las cosas cuando quieren. Pero siempre dicen la verdad. Cosa diferente al Pedro Sánchez, que cada día va cambiando de opinión. Y eso es una realidad. Y entonces están negando la realidad de que ellos quieren subvertir el orden constitucional y que se quieran parar el presidente del gobierno con el Partido Socialista, que ha sido un partido que, bueno, a mí no me gusta absolutamente nada porque creo que su historia, bueno, como dice un amigo, es una historia criminal y es verdad. Pero yo reconozco que hay mucha gente que ha militado en el Partido Socialista y que, bueno, pues yo considero que eran demócratas. Pero es que en este momento el Partido Socialista lo que pretende es negar una realidad y es que sus socios de gobierno son terroristas y golpistas y que quieran además subvertir el orden constitucional. Y además amenazan aquellos partidos, aquellos partidos que queremos permanecer del lado de de la ley nos amenazan y nos dicen que somos nosotros los inconstitucionales. Hombre, yo creo que ya está bien. Yo creo que las cosas hay que llamarle las cosas por su nombre. Y lo que está ocurriendo en España, desgraciadamente, para los españoles es un esperpento. Es un esperpento que no es viable, pero desde el punto de vista democrático, ninguna sociedad democrática puede soportar lo que estamos haciendo. Lo que están haciendo, pero nosotros no. España está constituida como una democracia no militante. Quiere decir que todos los pensamientos políticos se pueden expresar libremente. Pero hay una ley de partidos. Es decir, la ley de partidos habla de violencia. Y dice que si hay terroristas en las listas, que esos partidos hay que declararlos ilegales. Y si sus objetivos no son legales, también. No confundas, Arantxa, no confundas con pensamiento independentista, con terrorismo. Pero si los debidos tienen 40 terroristas en las listas, condenados. Y salieron, ¿no? Salieron, se presentaron las elecciones. Bueno, pero es que, vamos a ver, en las democracias lo que no se puede hacer es con votos borrar delitos. Es que eso es tener una forma de entender la democracia enferma. Nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, en sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, avalan que un pensamiento independentista lo puede expresar y se puede decir que volverá a hacerlo porque es independentista. No, es que no es lo mismo independentista que separatista. Su fin político es la independencia. Te lo voy a explicar. Estoy hablando yo. Entonces, un grupo independentista, obviamente, su fin es la independencia. Nuestro sistema político, porque somos una democracia no militante, lo permite. Y hay dos sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avalando esto. O sea, cualquier persona, incluso que se pueda pronunciar en contra de nuestra Constitución, lo permite nuestro sistema. Muy rápido, don Carlos. No es verdad que todas las ideas estén permitidas, por ejemplo, no se haya permitido un Partido Nacional Socialista, por ejemplo, y hacer una puntualización semántica, pero que no solamente lo es, sino que tiene de calado. Que no son independentistas, son separatistas. Es una cosa muy diferente. Sí, ya. Pues amigos, vamos a continuar, porque atención, esta noticia que es brutal. Vea lo que viene a continuación. Dice, el perito que ha salvado a Podemos del caso Neurona es, en realidad, asesor de Pedro Sánchez. Dice, el autor del informe definitivo que ha permitido esculpar a Podemos del conocido como caso Neurona ha ejercido a lo largo de este año como principal asesor de campaña de Pedro Sánchez. Dice, el magistrado Juan José Escalonilla derivó toda la investigación sobre los 366.000 euros pagados por Podemos a la consultora vinculada a Juan Carlos Monedero y que había trabajado para gobiernos de México y Venezuela a un análisis pericial sobre el contrato de Podemos y los servicios prestados por la consultora. Eligió a Leis San Martín como experto teóricamente independiente. De su informe dependía que siguiera la investigación por caso de corrupción. San Martín sostuvo que los servicios prestados correspondían al precio del mercado y el juez archivó la causa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo se le queda...? Buenas noches, en primer lugar. Buenas noches, don Jesús. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo cuando el supuesto perito independiente es una persona de parte directamente, que era un asesor de Pedro Sánchez? Bueno, la calificación de perito pues la tiene y aquí lo que pasa es que probablemente el que no ha hecho el trabajo como se supone y que a lo mejor tenía que haberlo hecho desde el punto de vista de buscar un perito que fuese neutral y completamente independiente pues ese juez de calonilla, ¿no? Porque a veces lo que hay que hacer es informarse de quiénes son los peritos que tienes a tu disposición y ver si con esa trayectoria, con esa biografía, con ese baremo, etcétera, pues en fin puede ser la persona más adecuada para hacer una calibración de unos hechos que evidentemente, pues claro, dependiendo de una ideología en el supuesto que la tenga y que todo el mundo la tiene, pero en fin, si está vinculada más a trayectorias profesionales, a vínculos políticos, etcétera, etcétera, pues claro, probablemente no tenía que haber sido la persona elegida en ese caso. A mí me parece que, bueno, el caso Neurona después de tres años y pico, casi cuatro, de investigación, bueno, el juez es calonilla, pues ha hecho lo que tenía que hacer que es investigar cualquier atisbo de duda con relación a este caso. Claro, al final tienes que, para seguir con la instrucción y con el procedimiento, pues evidentemente tienes que hacer caso de los informes que te llegan. Y los informes te llegan, bueno, pues por una parte por los servicios de la Guardia Civil, pero también por otra parte por la calibración que puede hacer el perito. Y si el perito que se ha seleccionado, y en este sentido me parece que el juez, entiendo que tiene que tener responsabilidad, pues no es la persona, desde el punto de vista de la neutralidad, si quieres, pues la más adecuada, claro, se puede llegar a un resultado que en este caso puede estar en cuestión. Pero, bueno, el problema es un problema, es un problema de procedimiento, es un problema de instrucción, parece que el juez en esta circunstancia, pues no es ajeno a cómo se ha desarrollado y a la circunstancia final del archivo. Si lógicamente los informes que te da el perito son que aquí no ha habido nada y que todos los pagos se han efectuado según lo que procedía y estaba estipulado, pues no tiene más remedio que archivar, es que las cosas son así. No, lo que no puede hacer el juez es llevarle a contraria a una persona en la que ha confiado. A mí me parece, don Jesús, que en este caso, más que responsabilidad del perito, la responsabilidad es de quien lo elige, ¿no? ¿Usted cree, por ejemplo, cuando un juez pide un perito, pues supuestamente se coge un perito, autoriamente, cree que a lo mejor a la hora de, presuntamente, y esto lo digo yo, a la hora de meter el responsable, de meter el perito, metió a este a conciencia y a lo mejor por eso el juez no pudo decir nada? Bueno, se puede interpretar que sea así, pero en cualquier caso, cualquier juez dentro de sus obligaciones profesionales tiene la de saber efectivamente cuál es el perito del que dispone, ¿no? Y en un momento determinado se puede recusar. El juez podría hacer ese uso de recusamiento y si no lo ha hecho, probablemente es porque no tenía información y ha pensado que lo han podido intentar. Pues seguramente vaya usted a saber. Yo no lo sé porque desconozco el fondo de la cuestión, pero no me extrañaría nada porque este tipo de procedimientos son bastante habituales, ¿no? Ahora, bueno, cada palo tiene que aguantar su vela y en ese caso el juez de Escalonilla, pues yo entiendo que debería haberse informado bien y haber tenido pues una constatación de cuál es la biografía y cuáles son las circunstancias profesionales y, si quieres, políticas de una persona que va a ejercer un peritaje y que no es una persona que no tenga importancia en un procedimiento, sino todo lo contrario, porque es quien tiene que evaluar y quien tiene que decir si lo que se ha hecho es correcto o no es correcto. Luego el juez pues toma su determinación, pero lo que tampoco es evidente que pueda hacer el juez, ningún juez ni ese ni ninguno, es ir en contra de la calibración que ha hecho el perito. Por tanto, bueno, no sé, como que me da la sensación de que habría que repartir un poco las culpas, que puede haber cosas raras, pues puede haberlas, ¿no? Pero, en fin, yo no estoy, como usted ni como ninguno de los que estamos en esta mesa, en la letra pequeña del procedimiento y, por tanto, tampoco podemos tener una idea absolutamente cierta o clara de qué es lo que hay detrás. El juez es el que ha estado investigándolo e instruyendo y, bueno, pues si él ha decidido archivar, será o porque ha llegado a esa conclusión o no, porque efectivamente hay un perito que en este caso no se ha informado debidamente y es el que le ha llevado a esas conclusiones, ¿no? Pues, señor Vera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches. Y, amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero, ojo, atención, ¿ustedes sabían que hay una profecía de Nostradamus sobre la separación de Cataluña de España y que esa supuesta república dice que se convertiría en la primera república islámica de Europa? Miren lo que dice la profecía. Dice, la más profunda de España se disociará y al mismo tiempo abandonará lo que hasta ahora había sido los confines de Europa. Entre enemigos será cautiva y será separada de Bruselas. Esto, amigos, lo vamos a ver después de publicidad. Y vamos a ver también, después de publicidad, el ataque, la batalla campal que ha habido en Gerona, atención, un grupo de magrebíes directamente, pues, ha atacado una discoteca de forma brutal. Vamos a ver las imágenes. Y también hablaremos, atención, atención, de que el CNI, atención a esto, que es muy importante, noticia de última hora, el CNI, habría estado investigando las infidelidades de Leticia al señor Felipe VI. Todo esto, después de publicidad, no se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Bullseguridad, protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año. Bullseguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.